Se complementa con lo que ya estábamos llevando a cabo en nuestro país, el atender de sur a norte, el ir creando cortinas de desarrollo en la construcción del Tren Maya, en la reactivación de la actividad petrolera, en la modernización de las refinerías, la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el desarrollo del Istmo, en la construcción de caminos con uso intensivo de mano de obra en Oaxaca, las obras públicas como el aeropuerto de la Ciudad de México, y así cortinas aquí en Nuevo León, cortinas de desarrollo para la creación de empleos, y al final, en la frontera, la última cortina para que los mexicanos no se vean en la necesidad de emigrar.